Saludos, buenas tardes, bienvenido a esto que es Bonsai Illusion, nos acompaña nuestro amigo José Orlando. Saludos José. ¿Cómo estamos? Todo bien, aquí estamos en la exhibición de José Orlando. Cuéntanos, ¿qué exhibición es esta José? Bienvenido nuevamente Bonsai Illusion, Efraín y Luis Enrique. Pues nada, esta es nuestra segunda exhibición anual que hacemos aquí en el Centro Comercial Plaza Centro Mall en Cagua. Nosotros hacemos regularmente dos exhibiciones al año y esta es la segunda de este año. La primera fue en marzo, ahora es en agosto. Tenemos esta plaza siempre con el mall y hacemos la exhibición de Bonsai en el Trópico. Bonsai en el Trópico, como ya ustedes saben, es el grupo estudio que tenemos llamado Bonsai en el Trópico, parte de la página de Facebook que es Bonsai en el Trópico, pero la página es pública y el grupo estudio pues es limitado, privado. Por aquí tenemos 22 árboles hoy, tenemos 22 árboles en exhibición con sus plantas acompañantes en muchos de los casos. Es curioso, todos tus bonsai que están aquí son de tus estudiantes. Son de mis estudiantes, si todos son de Bonsai en el Trópico, miembros de Bonsai en el Trópico del Grupo Estudio. Ah, perfecto. ¿Qué tal si tú entonces nos muestras los árboles? Seguro. Vamos a hablar más o menos un poquito de ellos, ¿verdad? Vamos para verlos. Vamos a empezar por este, que es mío, personal de mi colección personal. Esto es una prenda, una prenda obtusifolia, que se trajo como esqueje de Taiwán los primeros esquejes y uno de mis estudiantes pues lo llevó a una finca y se estuvo desarrollando cuatro años. Este tronco se desarrolló cuatro años perdido en una finca. se sacó después de los cuatro años, que eso fue en el año 2019. Hace tres años que estoy trabajando con el tronco y todo esto que está aquí se desarrolló en estos tres años, que es la ramificación. Wow. El diseño todavía, todavía está en proceso y vamos a darle. Pero mira la hojita que lleva, la hoja pequeña que lleva. Estas hojas al natural son así de grandes y ella, la prenda tiene un poder de reducción de hojas increíble. Ya veo. Aparte de eso, pues está la kurama, que yo le hice la kurama, yo personalmente hice la kurama. Para que vean el tamaño, estas mismas, miren el tamaño de la kurama. Sí. Es bastante enorme. Esta kurama pues se hizo, la hice yo en concreto, con unos polímeros para hacerlo un poquito más liviana. Ya. Y ahí estamos. Más o menos se hizo para el árbol en sí, porque se hizo pues con la misma forma que tenía el tronco. Ok, ok. Y por aquí tenemos pues las plantas acompañantes, en este caso pues tenemos una mini orquídea, orquídea pequeña. En una madera muerta. En una madera muerta de roble, de mangle. Ya. Se puso ahí y ya. Es una plantita acompañante. Muy bien. Ah, bien bonito. Es un detalle, es un detalle importante de lo que tú dijiste, por el peso. Que lo hiciste tú, que pesa menos y ya que es un árbol grande. Exacto, sí. Es manejable, pesa, pero no tanto como si fuera cemento sólido. Ok, sí. La mezcla que se usa para este, pues se usa en la arena, se sustituye por promis, pismos, perdón, pismos, cernido. Ya. Y todo el polvillo se utiliza como la mezcla, como si fuera la arena y se mezcla con cemento, se mezcla con polímero para darle manejabilidad al concreto y poderlo pulir a todo. Y darle las texturas y esas cosas. Espectacular. ¿Qué tal si seguimos y vemos otro ejemplo? Vamos por aquí. Como puedes ver, todos los árboles van a tener esta tarjeta que te va a decir el nombre científico del árbol, el nombre común, la cantidad de años en entrenamiento y el nombre el dueño del árbol. Aquí va a ver que tiene tres años de entrenamiento, pero el año de entrenamiento significa todo lo que el tiempo que yo llevo a partir del tronco, toda su ramificación. O sea, que por tres años no se hace este tronco. El tronco se hizo cuatro, más tres que lleva trabajo, o sea, que realmente el árbol lleva como siete años trabajándolo. Perfecto. Es importante ese detalle. Sí. A ver, vamos entonces a seguir viendo la descripción. Ok. Por acá tenemos, este es un ficus microcarpa variedad Tiger Ball. Este es un ficus que yo empecé a trabajar hace once años, que traje del vivero de Gibber en Florida, de Fort Myers. Pero este árbol en particular tiene un trabajo de injerto. Ok. Porque nunca desarrolló un ápice. Al no desarrollar el ápice, pues hubo que injertar el ápice. Como puedes ver, esta sección que está aquí, esta división que tú ves aquí, que ya casi no es palpable, la división, todo esto que está aquí es un ápice, que yo injerté en la base del tronco, que era esta. Y entonces utilizamos las ramas laterales y el ápice lo saqué de otro árbol. Y este fue injertado. El injerto pegó al cuarto intento. O sea, que hubo cuatro intentos de hacer lápices y nunca pegaron más que ese último que pegó. Bien importante cuando dos son injertos, que tiene que ser la misma textura, la misma especie del árbol, para que entonces no se vea lo injertado diferente al patrón de donde tú estás injertando. O sea, que tiene que tener. En este caso es lo que pasó, que no se nota. Que no se nota. No se nota que es un injerto. Y si te fijas en el tamaño de hojas de este árbol, una hoja bien pequeñita, comparada con el tamaño normal que es el Tiger Ball. O sea, este árbol lleva mucho trabajo de ramificación y de foliación para que llegara a ese tamaño. Bueno, el último trabajo que se hizo fue sembrarlo en una roca. La roca llega desde aquí, de este punto a este punto. Todo esto es una pieza nada más. Es una sola pieza la roca. Ya la está comiendo. Una sola pieza y ya está abrazando la piedra. Y ya entonces este sería un estilo sembrado sobre roca. No sembrado en roca. En roca es cuando tiene un hueco y tú siembras dentro de la piedra. Este está encima. Cuando es sobre roca es que está encima de la roca. Son dos cosas muy diferentes. Por aquí tenemos la planta acompañante, que es una hosta africana, que se da muy bien para los tipos de acompañante. Esto me estuvo bien curioso y a Luis también. Sí. Esto es ¿cuál son? Es un cuarzo. Una piedra de esta de cuarzo picada en la gita se consigue en las tiendas estas de souvenir en San Juan y eso muchas veces se consigue. Este es un ficus green island, green emerald, perdón, pero este es de la rifa. Este es el árbol que estamos rifando, que por un pesito te lo puede ganar. Vamos allá. Aquí tenemos un elmo chino. Wow, que ahorita más pequeña. De hoja mediana y se ha convertido en más pequeña que mediana. Ok. Este es de otro miembro del grupo, aquel ficus, perdón, es de mi propiedad también. Ok. Ya este es otro miembro del grupo, que es de Juan Algarín. Este árbol lleva seis años en entrenamiento, un holmos palbifolias, conocido comúnmente como holmos chino. Ah, bien bonito. Dice que es de hoja mediana y la hoja está bastante pequeña. Ese es el de la hoja mediana, pero ya la ha reducido tanto que parece la hoja pequeña. Porque hay tres variedades de hoja pequeña, hoja pequeña, mediana y grande. Ok. Y todavía hay uno que es miniatura, que es un ocaido. La hoja es como si fuera un granito de arroz. Se llama ocaido. Ok. Ah, perfecto. Esto es un ébano tejano. Este ébano tejano es de Nibia Gómez, otra de las socias del grupo. Lleva trabajando los 15 años. Su nombre científico es un Pytheselobium flexicaule. Ok. Ébano tejano. Que se parece obviamente bastante para los que saben un poquito con falla a lo que es el Brazilian. A lo que es el Brazilian. Y la diferencia. La única diferencia aquí es que este no tiene espina. Bueno, tiene espina, pero no tan marcada como la del Brazilian. Y la corteza, ya tú ves como es la corteza craquelada. Es más arrugada y no es tan lisa como la del Brazilian. Y este árbol florece, no florece. Ese árbol florece, sí, también florece. Tiene como una florecita blanca, como una puchita, como digo yo, puchita blanca, ¿sí? Ok. Florece. Para los que no saben, ya vieron. Ébano. Esta es otra planta acompañante. Esta te la debo el nombre, pero son como cebollines. Son como si fuera una malanguita, pero pequeña. Bien bonita. Este otro es un mangle botón con oscarpus erectus. Nombre científico, mangle botón. Nombre común. Y lleva en entrenamiento tres años. Este árbol sufrió un accidente que se rompió esta rama que está aquí. Ok. Aquí había una rama, claro, está cuando era más joven. Este árbol lleva en entrenamiento tres años. Y después hubo que acondicionar el árbol otra vez, rediseñarlo. Y se usó una rama lateral como ápice y se inclinó el árbol entonces para poder hacer esta estructura en semicascada. Ok. Y que tiene una madera muerta también. Tiene su madera muerta, que era otra rama que se sacrificó y se hizo. Bien típico de los mangles. O sea que es un buen árbol futuro, un buen prospecto para un futuro no muy lejano. Ok. Ese es de Niles Kere, otra de los miembros del grupo. Así que... Bien bonito. Por aquí tenemos otra prenda pequeña, de otra de las socias del grupo, que es Mildred Muñoz. Lleva 11 años de entrenamiento. Bien bonito ese árbol. Prenda pequeña, en un tamaño Kichu. Está bien bonito. Y la hoja es... La hoja la misma, pequeña también. La hoja la misma, pequeña también. La hoja la misma, muy reducida. Reduce muy bien. ¿Viste este acompañante de aquí? Está bonito también, del árbol anterior. Esto es una suculenta. Una suculenta. Esta, si te ha dejado a pleno sol, te pone el borde todo rojo completo. Una suculenta. Bien bonito. Permiso. Esto es una anía, una anía bucifolia. Bien curioso. Tronco huecado. Bonito. Sembrado con una composición sobre una piedra, pero es para que forme parte de Zunevary. Claro. Alberto, ya le falta un poquito más de trabajo acá, pero ahí estamos. Va a ser un buen ejemplo. Se ve bien antiguo, se ve bien... Tiene un muy buen carácter de árbol viejo. Lo importante en la anía es definir la ramificación y ver esa estructura que tiene esa anía y que no se formen las famosas bolas y los topiaris en anía, que era la costumbre de hace muchos años atrás. O sea, debemos enseñar toda su estructura, tanto principal como secundaria y terciaria. Seguro. Aquí nos está acompañando... Aquí nos está acompañando un suiseki, que es con agua. Esto es típico japonés, porque aquí ponen los cacharritos de agua para coger el agua para los árboles. Claro, en este tamaño no se va a sacar gran cantidad de agua, pero se usa ya así. Mira la suculenta que yo te había dicho ahorita. Estas son con los bordes rojos, porque estas tienen más sol que aquella. Ok. Bien bonito el tiesto también. Aquí tenemos un brasilian, típico brasilian, brasilian reintree, es de Alesi. Perdón, esta anía es de Jaime Rivera y lleva ocho años en entrenamiento. Un árbol colestado. Tenemos aquí brasilian, estilo semicascada, de Alesi Álvarez. Es un pitecelobium tortum, que es el nombre científico, y el brasilian, el nombre común es un árbol de lluvia, le llaman, un brasilian reintree. Está bien bonito, como si tuviese torcido el tronco. Correcto. Esta especie es la de especie que le decimos del tronco flat, que es aplanado, porque se deforma el tronco según va creciendo. Hay otra especie que es la de especie del tronco más redondo, y ese se mantiene floreciendo mucho. Bastante. Pero este florece menos. Ok. Muy rara la vez que lo ve florecido, pero sí florece. Ok. Por aquí tenemos una portulacaria, estilo cascada, de la compañera Silvia Ledesma, tiene nueve años de entrenamiento. El nombre común es un jade. Tenemos un choji atrás, hecho también para que forme parte de la composición y darle un background diferente al árbol. Se ve bonito el detalle. Sí. Tenemos una suculenta que los acompaña, por ser suculenta la portulacaria, pues se acompaña de suculentas también. Perfecto. Me gustó esta composición. Por aquí tenemos un ficus conocido como ficus nerifolia, pero todos sabemos que ha cambiado el nombre, ahora es un ficus salicaria. En su momento dado fue su bulata, tuvo muchos nombres, pero ahora finalmente pues ya le cambiaron el nombre a un ficus salicaria. Ok. Este es de compañero Alberto, Alberto González, tiene siete años de entrenamiento. Perfecto. Va de show. La hoja también está bastante reducida. Hoja pequeña, sí. Hoja bastante pequeña. Buen trabajado de alambrado. Seguro. Green Emerald, bastante grande. Sembrado en piedra, sobre piedra también. Está abrazando la piedra. Y ese es del compañero Juan Algarín. Tiene diecisiete años de trabajo el árbol. Ficus Green Emerald es un ficus microcalpa, variedad Green Emerald. Ok. Porque siguen siendo microcalpa. Veo que tú, no sé si en tu clase enfocas mucho lo que es la defoliación, porque veo que todas tus hojas de los árboles están bien reducidas. Sí, lo que pasa es que la gente malinterpreta a veces lo que es la defoliación y para qué se usa. O sea, defoliación no se puede hacer porque yo quiero hacer la defoliación y ya. Cuando le toca. No, tienes que conocer el árbol, tienes que conocer el punto preciso para hacer la defoliación de ese árbol, dependiendo la especie, dependiendo el lugar donde tú vives, si tienes mucha agua, si tienes mucho sol, todo eso tienes que tomar en consideración al momento de foliar. Porque no es de foliar por de foliar. Ok. Porque la hoja pequeña tú la puedes conseguir no tan solo con defoliación, la puedes conseguir reduciendo el agua y poniéndolo más al sol. O sea, también puedes apretar más el árbol en su tiesto para que entonces no haya tanto espacio para crecimiento y ya entonces también tiende a reducir la hoja porque tengo menos espacio para crecer. O sea, que tienes que conocer la especie antes de ponerse a trabajar. Y el ambiente, como tú viste, el clima. El clima donde tú vives, si tienes mucha agua, tienes mucho sol. O sea, no es lo mismo tener un fisco en San Juan que tener un fisco en Ponce. O sea, no es lo mismo. También son plantas acompañantes. Aquí hay una plantita acompañante con varias inserciones para que entonces se vea algo diferente, más llamativo, algo más grande. Pero no es que esta planta está acompañando ese árbol porque el tiesto, si tú vas a hacer una planta acompañante, debería ser más pequeño que la mesa, más bajito que la mesa y una planta más pequeña. Se puso esta planta aquí, pero es para rellenar el hueco que tengo espacio aquí vacío. Porque no es la planta acompañante para ese árbol. Pero simplemente se usa de diseño para rellenar. Y toda planta acompañante debe tener su base siempre. No es tirar la planta en la mesa, no. Tiene que tener su base también. No importa que sea flat, no importa que sea mesita. No importa. Por eso vas a ver diferentes tipos de mesa. Por aquí tenemos un Brazilian Raintree también. Enorme. Como puedes ver, ese árbol se trajo ayer aquí y ya empezó a brotar nuevamente. Por eso es que tienes el cambio de color. Ya empezó a brotar. Lo que te había dicho era el tronco más aplanado y tiende a cambiar de color porque se desfolia. Se desfolia. Es solo cascara. Se cascara y muda la corteza. Como yo digo, como los lagartijos que mudan la corteza. Ok. Por eso se va poniendo blanco y después... Exacto. Es para los que no saben acá. Aquí tenemos su planta acompañante, que es otra bosta africana. Por aquí tenemos una gemelina. Una gemelina más o menos como si fuéramos a ver un estilo como estilo sumo. Sí, vaya a ser. Muy bien peposo el tronco y un árbol bajito. Un tiesto muy bonito. No sé de dónde lo sacaron, pero este árbol es de Egui Rodríguez. Tiene seis años de entrenamiento. La gemelina comúnmente se le conoce como pico cotorra. Es un hombre común. ¿Por qué el pico cotorra? Porque ha hecho una vaina que cuelga y las hojas son al revés y parece un pico, el pico de abajo de la cotorra o el pico de arriba. Y es amarilla. Pues es una vaina grande, así grande. Por aquí tenemos un pico salicaria, que su dueño es Miguel Gómez. Tiene 13 años de entrenamiento y su planta acompañante, que es un trébol de tres hojas. Entonces, por aquí tenemos otra gemelina. Tiene tres años de trabajo, es de la compañera Nila Scherer, gemelina History, que es su nombre científico. Tenemos su planta acompañante y su basecita, como puedes ver, otra basecita de piedra para que no sea más tan alta como la mesa. Bonito el tiesto roto y por ahí mismo sale el acompañante. Sí, como puedes ver, la corteza de este árbol ya está craquelándose. Esto significa que es viejo, el tronco es bastante viejo. Y todavía le falta trabajo de remodelación en la estructura, pero va en camino, va bien encaminado. Un árbol que se ve bastante bonito. Una mesa china, un poquito más atractiva. A veces, pues, la combinación entre mesa, árbol, planta acompañante, pues, hace el complemento de la composición completa. Si tienes una buena presentación, tienes una buena composición. ¿Está bien? Por aquí tenemos una cristia religiosa, es del compañero X. Rodríguez, tiene seis años de entrenamiento también. Qué bonita, raíces expuestas. Se caracteriza por las flores. También en la cristia religiosa tenemos la enana, pero la enana, la flor es doble y la hoja es mucho más pequeña que esta. A pesar de que esta es la cristia regular que nosotros conocemos como la grande, la hoja es sumamente pequeña, está pequeñita la hoja. O sea, que ahí ha habido trabajo de reducción también. Me gusta el detalle de que lo expuso las raíces. Esas raíces expuestas. Sí, o sea, que tenemos ahí más o menos un estilo chino. Ajá. Las raíces expuestas. Espectacular. Sí. Por aquí tenemos otra gemelina Histri, Pico Cotorra, nueve años de entrenamiento. Este es el compañero Ángel Rivera, su planta acompañante, su mesa y su árbol. Una composición bien bonita también. Sí. Bien delicada. Aquí tenemos el contraste de mesa con el color de la mesa y el color del tiesto, que choca un poquito, pero la composición está muy bien. Pero en cuanto al color, yo le hubiera puesto un colorcito más oscuro. Más oscurito, perfecto. Por aquí tenemos otro Brazilian Raintree. Un bonito tiesto, su mesa, su planta acompañante y su basecita. Fíjense que aquí su basecita y el tiesto no sobresale el tamaño de la mesa. O sea, que es lo ideal. Pero bien curioso eso, que la mesita es bien bajita. Sí, eso es para que guarde proporción la composición completa. Completa, perfecto. Y esté balanceada. Este es del amigo Estor Díaz. Tiene dos años de entrenamiento. Es uno de los socios más jóvenes que tenemos en el grupo de los miembros, junto a Lessie también. Y está desarrollándose muy bien su trabajo. Está trabajando muy bien. Es una composición bien bonita. Aquí tenemos un árbol muy bonito. Yo diría que es uno de los árboles más bonitos de la exhibición. Obligado. Que es una caliandra. Caliandra. Es una anima en sí. Sí, su tiesto y su base. Tenemos un tiesto que hace contraste con las flores, con el color de las flores, su follaje y un tronco espectacular. Sí, para una caliandra es un tronco espectacular y su tamaño espectacular. Y promete florecer durante la exhibición porque ya tenemos aquí dos flores. Por aquí tenemos dos más en crecimiento y por otros capullos por ahí. Así que va a estar muy bonito. Un proceso ya. Por aquí tenemos una niña bucifolia. Diez años de trabajo. Tronco huecado también. El del compañero Ángel Rivera. Su planta, su planta acompañante. Aquí estamos, volvemos entonces a lo que habíamos hablado de la composición y las proporciones. Aquí tenemos una mesa muy grande para este árbol y tenemos una mesa, una planta muy alta para hacer la composición de un árbol que es casi, que es un choin. Un choin, porque el choin pues se mide desde el borde superior hasta el lápice, mide 10 pulgadas, pero entonces la planta acompañante mide casi 6 pulgadas. O sea que aquí tenemos un ejemplo de una composición desproporcionada. Ya, sí. Pero no deja de ser bonita el árbol, pero yo hubiera quitado la planta acompañante y se hubiera visto mejor. Quizás en una mesa más bajita la planta hubiera lucido también un poquito mejor. Pues estamos usando una mesa de cascados, semicascadas, para un árbol que no es cascada, ni semicascada. O sea, todas estas cosas pues se toman en consideración y al momento de evaluar lo que fue la exhibición, pues entonces se toman notas y se tratan de corregir. O sea, se tratan de corregir todos esos detallitos que la gente, pues no quiero que la gente se vaya con una percepción equivocada de lo que es una exhibición y de las proporciones. O sea, porque lo primero que dicen, ah, pero si eso en la exhibición que yo fui allá hacían eso, porque yo no lo puedo hacer. O sea, están cometiendo el mismo error. Están cometiendo el mismo error. O sea, que esas cositas pues tenemos que corregirlas en su debido tiempo. Y aquí tenemos, por último, una nia, bucifolia, estilo barrida por el viento, en una balsa, y a la misma vez está sembrada en una laja natural, piedra natural. Esto es una piedra natural completa, no hay cemento, es una laja del amigo Alberto González, tiene 11 años de trabajo. Nia bucifolia, barrida por el viento. No mucha gente trabaja este estilo, pero es muy bonito siempre. Bueno, pues eso es todo, Efraín y Luis. Yo creo que si tienen alguna otra duda o alguna pregunta sobre la exhibición, vamos a estar aquí hasta el domingo, hasta las 6 de la tarde. Este, el próximo domingo, cerramos la exhibición, todos los días vamos a estar de 9 a 8 de la noche. Ok. Jueves, viernes, sábado. El único día que cerramos más temprano es el domingo que cerramos a las 6. Por cuestiones del... Todavía tienen tiempo de pasar para que vean la exhibición, todavía tienen tiempo de comprar boletos para la rifa, para el sorteo. Y de una vez hacemos un donativo, que lo que usamos es para cubrir los gastos del montaje de la exhibición. Está perfecto, ¿no? De verdad, gracias, José. Como siempre, una excelente exhibición. Seguro. Y es bueno que vengan para que así aprendan también y traten de hacer las cosas bien en lo que es cuestión del bonsai, ¿está bien? Bueno, José, gracias a mí. Gracias por venir, Efraín. Así que aquí estamos siempre a las órdenes y cualquier duda, pues se comunican conmigo. Gracias. Amén. Gracias. Gracias.